Vamos a gozar con mi tambor Vamos a gozar con mi tambor Vamos a bailarlo como es Vamos a bailarlo como es Comiendo la cintura, la cadera y los pies Algo más de tu favor Ay, pero ay, pero qué rico Tú eres buena, tú eres mi tambor Vamos a gozar con mi tambor Ay, pero mire, vamos a gozar con mi tambor 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 ¡Ey! ¡Ahora sí que la cosa está buena! ¡Bien! ¡Ahora vamos a gustar conmigo! ¡Ahora vamos a gustar con mi tambor! ¡Ahora vamos a gustar!